¿Quién es que bailan? ¿Toma el lugar? Ven, agarra tu manejo de llevar, ¿tomé? ¿Cuál es el? ¡Esto es que bailamos! ¿Cómo se dice el rap? ¿Cómo se dice el rap? ¿Dios? ¿Toma? ¿Toma? ¿Toma dice el rap? ¿Toma dice el rap? ¿Cuál es lalia de los dos? ¿Quién es que bailan? ¿Cómo se dice el rap? ¿Toma dice el rap? ¿Quién es que bailan? ¿Cómo se dice el rap? ¿Ahouigkeiten de besos y te has confuso? ¿Toma dice el rap? ¿Toma que bien? ¿No cabe ir? ¿Si te das tres? ¿Por qué enкі tome que sirve de hallaző? A pues nosotras ¿Toma teeth? ¿Qué? Voy a serme muy sincero, hasta que me lo voy a dar, me llamo a ver y sufrir, y me llamo a ver y me quiero olvidar. Es monstruo de Dios, monstruo de amor, es el cuerpo que va a quedar en mi oración, es el amor de su vida, a nosotros, con quien te va, la hermosa chiquita, pero de ella, va a un rechazo y cantar con mi moneda, un departe para que grita su marido, su saco, pero vente conmigo. ¡Mi regreso! La hermosa chiquita, es decir, que no va a venir a perder, y como soy un guay de hoy, me lleva el pueblo en el ser que yo no quiero, suena, no se pierde, soy yo quien te llama, y me llamo a ver y me llamo a ver y me llamo a ver y me llamo a ver, que no se pierde, que no se pierde, que no se pierde, y me llamo a ver y me llamo a ver, que no se pierde y cantar con mi moneda, un departe para que grita su marido, su saco, y me llamo a ver conmigo. ¡Mi regreso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!